Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis, aquí estoy modificando algunas fotografías a las que le estoy añadiendo aquí unos filtros muy chulos Todo ello de manera gratuita ¿Qué queréis saber cómo? Pues entonces, os invito a que veáis el siguiente vídeo Pues bien, como os he dicho en la entrada del vídeo Como veis, aquí estoy con algunas fotos que he manipulado yo mismo Le he aplicado aquí unos filtros que hay muy guapos como este Solar que la verdad queda muy chulo y bueno, lo vamos a hacer con una aplicación gratuita que vamos a poder encontrar directamente en el Play Store de Google una aplicación aún no publicada pero que podéis descargar de manera gratuita aunque con compras en la aplicación pero igualmente en su forma gratuita tenemos muchos filtros a seleccionar La aplicación se llama Lens Distortions no publicada simplemente la descargamos, la instalamos y esta es la interfaz que tiene tenemos un menú lateral donde no hay simplemente nada podemos calificar la aplicación o ir a un apartado de ayuda y bueno, simplemente sería seleccionar una foto para eso vamos a darle permiso a nuestra galería y simplemente cogemos la foto que queremos manipular por ejemplo, voy a seleccionar esta de acá y aquí tendríamos la foto y aquí tendríamos las lentes disponibles de cada apartado tenemos 5 filtros disponibles Luminary, Principle, Light Heights, Light Heights, Fog 2, Rain, Snow, Shimmer, Legacy y bueno, hasta aquí serían serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 filtros gratuitos que quedan muy bien, los podemos añadir mediante capas y bueno, la verdad que vais a ver que fácil es de usar simplemente seleccionamos el filtro a aplicar en este caso vamos a añadir un destello de estos de aquí por ejemplo, este de acá y como veis ya se aplica directamente pero este filtro lo podemos coger y simplemente arrastrando lo podemos poner en la parte que nos interese de la foto por ejemplo, lo voy a poner aquí arriba y desde aquí vamos a modificar el efecto del filtro igualmente hay filtros que podemos agrandar o hacer más pequeñitos según nuestra necesidad yo lo voy a poner por aquí, más o menos así ¿vale? aquí arriba y vamos a ver, le vamos a dar una pequeña vuelta así para hacerlo a mi medida lo que yo quiero conseguir y simplemente lo pongo ahí arriba y desde aquí vamos a controlar la ligereza la opacidad, el brillo, el contraste, el color la saturación y lo podemos voltear ¿vale? por ejemplo, en Softnet, si clicamos como veis, va desapareciendo le vamos a dar una intensidad al filtro que consideremos oportuna yo lo voy a dejar por aquí y como veis, vais viendo el cambio aquí en la imagen vamos a la opacidad siempre está al máximo si ponemos al mínimo, quitamos el efecto y desde aquí le vamos a dar gradualmente lo que nosotros queramos yo lo voy a dejar más o menos por aquí para darle un efecto guapo vamos al brillo el brillo está al mínimo y podemos ponerlo al máximo de intensidad ¿vale? yo lo voy a poner más o menos ahí contraste pasaría lo mismo veis como baja el contraste de la foto o sea, como sube ahí lo dejaría queda súper guapo nos vamos a la saturación de colores y aquí este hay que usarlo con cuidadito ¿vale? ahí me gustaría a mí ahí un color intenso y ahora aquí el color donde vamos a cambiar el destello como veis, diferentes colores aquí queda como verdoso aquí queda como tirando a lila y bueno, aquí quedaría ¿vale? yo lo dejaría más o menos aquí sin tocar esto y simplemente esto sería para voltear el efecto ¿vale? lo voy a dejar en el mismo sitio y ahí lo voltearíamos abajo ¿vale? y yo ya tendría la foto con ese efecto ya lo tendría acabado ¿qué quiero añadir más efectos? simplemente le doy aquí donde pone Add Layer clic en Add Layer y ya podemos añadir otra capa que esa no se va a modificar ahora por ejemplo vamos a añadir unas nubes de estas esta de acá ¿veis? ya aparecen las nubes y hacemos lo mismo que antes podemos con el Pin to Zoom crear el efecto que nosotros queramos y ponerlo en la parte que realmente nosotros queremos ¿vale? yo por ejemplo lo voy a dejar aquí y lo mismo que antes podemos configurar el efecto Blur ¿vale? que se va a ver en la fotografía la intensidad del efecto Blur todo esto lo vamos tocando y modificando y como veis van cambiando el efecto Blur de las nubes ¿vale? yo lo voy a dejar así bastante intensivo vamos a la opacidad y lo mismo le podemos dar más opacidad o quitarla por completo ¿vale? yo lo voy a poner por aquí que quede suavecito contraste pasaría exactamente lo mismo el contraste del efecto en cuestión lo vamos a dejar ahí y lo mismo con la saturación color y que os he explicado antes y el volteo de la foto yo creo que así quedaría muy bien pues simplemente clicamos aquí arriba en el botoncito y nos va a dejar guardarla directamente en la memoria de nuestro terminal Android o enviar por correo mensajes guardar en Google Drive enviar por Gmail ¿vale? podemos enviar por aquí por Hangouts por ejemplo o por Plus Messenger mediante Telegram yo voy a decir guardar en mi galería y ya estaría guardada y es esto simplemente como podemos utilizar la aplicación Lens Distortions ¿vale? ahora me voy a mi galería de fotos en este caso Google Fotos me voy a la carpeta en concreto que ya la tengo abierta que sería Lens Distortions y aquí tenemos la última fotografía que he creado que como veis queda la mar de guapa queda guapísima y bueno para la gente que le gusta tomar fotitos aplicarle filtros la verdad que esta es una gran aplicación una aplicación que como veis lo hace muy sutil queda muy guapo y bueno podemos hacer cosas muy chulas mediante esta aplicación de distorsión de lentes para aplicar filtros recordad una aplicación todavía no publicada Lens Distortions que ya puedes encontrar en el Play Store de Google y bueno me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo como siempre suelo hacer si os ha gustado el vídeo dejar el like compartir y comentar Comunidad Androides Comunidad Androides Comunidad Androides